Muchas gracias, Cuca. Nos vinimos hasta la Fundación Pérez Scremini. Ya voy a saludar a nuestras invitadas de esta mañana. Estamos con Alina Rordanzi y también con Mariana Álvarez, porque vamos a hablar sobre un evento muy importante que se viene. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, celebrando fechas muy especiales. Y vamos a hablar sobre un evento que se viene de golf. Sí, el próximo 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y bueno, en ese marco la Fundación Pérez Scremini hace un montón de acciones con el objetivo de difundir obviamente el trabajo que hacemos y también de recaudar. Y bueno, en ese marco está el torneo de golf, que es el próximo sábado 10, que Alina les cuenta. Contanos un poco de qué se trata este tremendo evento que se viene a beneficio. Bueno, hola Nadia, hola en el canal. Gracias por el espacio para contarles. Bueno, es el tercer año que hacemos este torneo. Ya el año pasado estuviste con nosotros. Es la tercera edición en el Club del Lago Golf en Punta del Este. Y bueno, nada, es un torneo que tiene diferentes categorías para que todos puedan participar y colaborar. Por ejemplo, tiene dos categorías de damas, tres categorías de caballeros, senior, tiene principiantes, tiene mejor bros, que es para la categoría mejor de los jugadores de golf. Y bueno, o sea que es una dinámica divertida para que todos puedan acompañarnos. Una gran idea para aquellos que quieran colaborar y que aparte quieran ir a compartir una jornada de deporte. Entonces, te pregunto, ¿cualquiera se puede anotar y ahora tenés que saber jugar al golf? Bueno, tenés que saber, ¿no? O sea, hay una categoría de principiantes, pero tenés que tener básicas como para poder salir a la cancha. O sea, tenés que estar habilitado por tu profesor, básicamente, para jugar en la categoría de principiantes. Después, si las otras categorías son para jugadores más experimentados, ¿no? Hay primera categoría y, bueno, tercera categoría, que es como que la más bajita. Para todo lo que se recaude en este evento, que lógicamente es a beneficio, el dinero, ¿qué va a ser destinado? Mirá, en realidad la Fundación ofrece todo el servicio de hemato-oncología a todos los chicos de 0 a 18 años de todo el país. 60% de los chicos que se atienden acá son del interior y atendemos más de 1.400 pacientes por año, ¿está? Todos esos pacientes se atienden de forma 100% gratuita. O sea, todo lo que es diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas, pero todo lo que es también la atención psicosocial. Nosotros damos una atención integral, viste, que incluye desde psicólogo, psicopedagogo, asistente social, un montón de fisioterapia. Hay un montón de aristas distintos en esta enfermedad que nosotros tratamos de abarcarlas todas. Obviamente se imaginarán que los costos son altos. Entonces, toda esta recaudación es para el servicio y justamente para que todos los chicos que lo necesitan puedan atenderse acá en la Fundación. Bueno, ¿cómo fue el evento el año pasado? Porque me comentabas que esta ya va a ser la tercera edición. ¿Y cómo pueden hacer para anotarse? Bueno, a ver, venimos creciendo, ¿no? El año pasado superamos los 100 jugadores. Este año esperamos llegar a por lo menos 150 jugadores. Si el clima lo permite, esperemos. Así que, bueno, en principio eso. Venimos creciendo en el torneo y la idea es seguir creciendo. Porque aparte de la forma de participar, o sea, no es solo con los jugadores, con sus inscripciones, sino dentro del evento en sí. Bueno, pueden colaborar con rifas, con otras acciones que se pueden hacer. Tenemos remates divertidos en la entrega de premios. O sea, como que hay un montón de formas. Y después los sponsors que nos apoyan. O sea, que son muchos. Muchos se repiten, otros se han sumado. Y, bueno, esos sponsors también colaboran con todo. O sea, toda la recaudación es para la fundación. Me decías también que en el marco de esta fecha tan especial que se conmemora, van a haber un montón de actividades. Contanos algunas más. Sí, hay muchas actividades que son de difusión. Nos importa mucho que cada vez más personas, que ya son muchísimas obviamente, conozcan la causa y el trabajo que hacemos. Entonces hay mucha difusión y hay muchas de recaudación. Por ejemplo, en las cajas de Macromercado durante todo el mes y hasta el 15 de marzo se puede donar un monto específico, 30, 50 o 100 pesos a la fundación. También Santander va a hacer una acción de débito automático para todos sus clientes. Y también tenemos eventos. Por ejemplo, el 15 de febrero, que es el Día Internacional del Cáncer Infantil, va a haber un almuerzo solidario en Punta Shopping, en Punta del Este. El 17 tenemos un Sunset solidario en La Huella. Que también, bueno, toda la información obviamente está en nuestras redes, en nuestra página web, los que quieran ingresar, para conocer los eventos que vamos a tener. Y también, por supuesto, para hacerse socios y colaborar con la fundación, que es peresescremini.org. Bueno, muchísimas gracias a las dos y que sea un éxito el evento. Y que se note mucha gente. Dale, muchas gracias. Lo que sí nos dijimos es que la forma de inscribirse en el evento, si me dejas un momento, es en el Club de Arlado Golf directamente. O pueden comunicarse conmigo por Instagram o por teléfono. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos, quedan todos invitados a colaborar con la fundación Pérez Escremini. Divino, Nadia.